Elige usted, frío, frío o frío, frío. Enseguida la respuesta, somos TVTiempo.cl en las redes. Este jueves, Santiago pasó de 5 hasta los 13 grados de máxima. Hubo voladas locales en el sur del país, apenas 8 de máxima en Valdivia y Portomón. ¿Lluvias a la vista? Para el momento no, para el norte al menos esta vez. Un frente, eso sí, dejará chubascos desde Arauco hacia el sur. Las altas presiones mandan sobre el centro. Es decir, esperamos heladas locales y sol por las tardes. Vamos al detalle del viernes, ahora con nosotros las marejadas. Con el eje intenso en buena parte de la costa. Vientos de hasta 40 kilómetros por hora en la región de Antofagasta. También rachas de 40, pero solo en el litoral del norte chico. Nieblas locales por la mañana al interior, máximas superiores a los 20 grados. Rompiente fuerte en las bahías. Son las marejadas que maltratarán el borde costero. Además, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. En los valles esperamos heladas locales y neblinas por la mañana. Estas regiones también reciben un oleaje incesante. Vientos de hasta 50 por hora. Mínimas, eso sí, bajo cero en los campos. Con nieblas en gran parte del día en algunos sectores del Maule. Arauco, Mayeco y Cautín tienen precipitaciones débiles hasta la mañana. Solo llovinas en sectores costeros acá de Concepción. Nieblas para el interior en donde se abrirá el sol por momentos en la tarde. Los ríos permanecerá con chubascos durante la mañana. En los lagos llueve en la madrugada. Luego se detiene y vuelve a llover. En Chiloé, rachas de 80 kilómetros por hora. También ráfagas cercanas a 80 en la Patagonia. En Aysén pasarán de lluvias copiosas a precipitaciones débiles. Magallanes espera chubascos recién al anochecer. Juan Fernández se une al pronóstico de marejadillas. Cielo parcial y lluvias por momentos en Rapanui. Y esperamos ventisca en la Antártica chilena. Este viernes, la región metropolitana registra heladas locales al amanecer. Apenas uno positivo de mínima acá en el centro. Menos uno en otras zonas. No descartamos registros a humos crueles. Eso con las neblinas y bruma matinal. Luego el cielo quedará despejado. Y al menos por unos momentos la máxima rondará los 17 grados. No es mucho, pero después de lo vivido últimamente se agradece. Vamos a la proyección. Las marejadas continúan maltratando buena parte de nuestra costa el fin de semana. Especialmente aquí en el norte. Poco a poco las mínimas van recuperando grados. Fíjese, 3, 5, 6 grados para la capital. Con máximas que rondarán los 20 por las tardes. La próxima semana regresarían las lluvias. Este sábado sigue los chubascos desde la Araucanía del Sur. Este domingo tendrán precipitaciones de nieve en la Patagonia. Gotas en los lagos. Más de un 50% de los ingresos del Hogar de Cristo corresponden a aportes de los socios o socias como tú. Involúcrate, súmate ahora por un Chile más justo y digno. Preciso y certero aquí, TVTiempo.cl. Hasta la próxima.